¡Tengan muy buenos días, estimados alumnos de terceros y secundaria! En esta semana número 10 vamos a ver nosotros el tema acerca del lenguaje. Entonces, estamos empezando ya con un nuevo tema. Después de haber terminado ya nuestras dos semanas, que hemos visto acentuación y tildación, ahora en esta semana vamos a ver lo que es el lenguaje. Muy bien, empezamos. Para hablar del lenguaje, nosotros tenemos que recordar que existen muchísimos conceptos o muchísimas definiciones acerca del lenguaje. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes un lenguaje? De repente ustedes me responderán, profesor, es la forma de cómo nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Pero nosotros nos comunicamos de distintas maneras. Es decir, el ser humano, por su naturaleza, necesita comunicarse. Pero si nosotros recordamos de los principios de la historia de cómo es que el hombre se ha comunicado desde que apareció en la tierra o desde que empezó a civilizarse, ¿cuáles fueron esas formas de comunicación que ha tenido? Entonces vamos a tener que recordar nosotros de que se han encontrado en cuevas, ¿cierto? Figuras de animales conocido como el arte rupestre y que era una forma de comunicarse en el hombre primitivo. De que se comunicaban con señales de humo, de que se comunicaban a través de golpes, a través de sonidos, en fin, un sinnúmero de formas de comunicarse. Entonces, debido a ese sinnúmero o maneras de comunicarse, pues da inicio a que existan muchísimas definiciones acerca del concepto del lenguaje. Es por eso de que todas estas definiciones pueden agruparse en tres grandes perspectivas, como son la semiótica, la lingüística y la pragmática. Es decir, cada una de ellas va a agrupar a las distintas o diferentes definiciones que existen para nosotros poder entender y que nos quede realmente claro qué es el lenguaje. Veamos qué nos dice la semiótica. Entonces nosotros vamos a decir que desde la perspectiva amplia de la semiótica o semiología, es todo sistema de signos que posibilita la comunicación. Y como nosotros podemos observar en esa imagen que estamos observando ahí en pantalla sobre la semiótica, vemos que ahí están los colores de un semáforo, de que hay unos signos, imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos comunicamos hoy en día con el lenguaje oral o articulado. Nosotros nos comunicamos también a través de fotografías, de imágenes, de señales, que nosotros hemos creado y le hemos recargado todo un significado. Entonces, cuando nosotros hablemos de una manera o forma de comunicación, que sea en donde utilicemos cualquier tipo de signo, pero que no sea el signo oral o articulado, vamos a decir de que ese tipo o formas de lenguaje lo va a estudiar la semiótica o semiología, porque recuerden de que es la ciencia que estudia los signos, y en este caso la semiótica o semiología va a estudiar al lenguaje que se maneja de esta manera, es decir, a toda forma de comunicación que se da, pero a través de los signos. Luego tenemos la perspectiva de la lingüística. La lingüística nos dice otra cosa muy distinta a la semiótica, porque para la lingüística nos dice que es una capacidad o facultad exclusivamente humana y universal que tiene una base neurológica y se manifiesta en una lengua natural. Entonces, si nosotros vemos, para la lingüística la única especie en la Tierra que se comunica para la lingüística es el ser humano. Ninguna otra especie sobre la Tierra se puede comunicar, según la ciencia de la lingüística, que es la ciencia que ocupa el estudio del lenguaje humano, que es la estructura y su evolución de la lengua. Entonces, por eso nos dice que es una capacidad netamente neurológica, y en esa imagen que les estoy colocando ahí, pues pueden observar realmente de que ellos se están comunicando a través de su base neuronal. Por eso de que ahí vemos de que a ambas figuras, a emisor y receptor, les hemos puesto, cierto, unas líneas que conforman su cerebro, su base neurológica, y que se interconectan entre sí. ¿Por qué? Porque es una capacidad netamente humana o exclusivamente humana. Entonces, para la lingüística, recordemos de que el lenguaje es una exclusividad o una capacidad netamente humana, porque tiene una base neurológica. Muy bien. Entonces, para la pragmática, ¿qué nos dice la pragmática? Entonces, la pragmática es una disciplina que estudia el lenguaje en una relación con el acto de habla, el conocimiento del mundo y el uso de los hablantes y las circunstancias de la comunicación. Es decir, para la pragmática, netamente el lenguaje es una interacción social. Es decir, por eso observan en la imagen que está en pantalla, de que vemos un grupo de personas ahí, cierto, que están interactuando, que están hablando. Es decir, para la pragmática, para que exista lenguaje, tiene que haber dos o más personas interactuando. Es decir, comunicándose o conversando. Solamente para la pragmática, eso es lenguaje. Es una interacción social. Es decir, tiene que estar el emisorio, el receptor interactuando. Porque si no hay interacción, si no hay una interacción, si no hay un intercambio de diálogo, de mensajes, es que para la pragmática no existen lenguajes. Recuerde que para la pragmática el lenguaje es una interacción social. Espero que les haya quedado claro. Ahora pasemos a las características del lenguaje. Veamos. En las lenguas humanas pueden variar en muchos aspectos. No obstante, estos muestran en que la facultad misma del lenguaje existen ciertas características comunes, las cuales son fundamentales para permitir la comunicación de la manera eficiente que conocemos. Es decir, algunas de ellas van a ser que tenemos un lenguaje oral o articulado. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que el lenguaje es oral o articulado en una de sus características? El lenguaje es fundamentalmente de naturaleza sonoro-auditiva. Por eso nos decimos que es oral o articulado, ¿cierto? Por su naturaleza sonoro-auditiva. Porque nosotros lo podemos percibir, ¿cierto? Percibir, lo podemos captar. Entonces, ahí está su naturaleza sonoro-auditiva. Los signos del lenguaje se producen en forma de sonidos articulados. Es decir, que gracias a una de las características del signo lingüístico, que es la linealidad por la articulación de los sonidos o la cadena hablada que va uno detrás del otro, nosotros podemos escuchar un sonido detrás de otro que van a formar las palabras. Y entonces, ahí tenemos esa característica oral o articulado porque es sonoro-auditiva. Y nosotros lo podemos percibir, percibir. Otra de las características nos dice de que es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque está formado por varios factores o componentes de naturaleza muy diversas. Y esto dificulta su estudio. Y estos componentes son. ¿Cuáles vamos a ver esos componentes del lenguaje que nos dice que es complejo? Veamos. Entonces, es uno de los componentes fisiológicos. ¿Por qué es fisiológico? Es fisiológico porque la articulación de los sonidos orales se produce gracias al aparato fonador, que incluye los bronquios, la laringe, la glotis, las cuerdas vocales, la cavidad vocal, el paladar, la lengua, los maxilares, los dientes, los labios, las fosas nasales, entre otros. Es decir, que gracias al aparato fonador y justamente a este componente fisiológico, es que el lenguaje se puede articular y puede convertirse en sonidos que luego nosotros los vamos a poder percibir a través de nuestro oído. Entonces, gracias a esta característica, nosotros podemos escuchar y podemos materializar esta lengua a través del habla, por esta característica fisiológico, ya que gracias al aparato fonador, nosotros podemos articular los sonidos para poder comunicarnos. El siguiente componente nos dice que es neurológico. Es neurológico porque el lenguaje es una capacidad sustentada en nuestro cerebro. Y veamos en esa imagen que estamos observando en pantalla. La comprensión del lenguaje está relacionada con el área de bernique, ¿cierto? Vemos ahí el área de bernique que es la parte sombreada amarilla que vemos en la pantalla, en la imagen de ese cerebro. En la parte superior del óvulo superior temporal izquierdo y la producción con el margen izquierdo de la fisura de Rolando. ¿Cierto? En la fisura de Rolando. Y el área de broca en la parte inferior del óvulo frontal izquierdo. Como lo podemos ver aquí, el área de broca está sombreada de color lila o morado. Y estas se relacionan para producir lo que es el lenguaje, para nosotros poder, digamos, comprendir. Luego, otro de los componentes que tenemos es que es físico. ¿Por qué físico? Porque los sonidos son concretos. También lo es el canal que permite transmitirlo. ¿Cierto? Es que los sonidos son físicos. Pues ya gracias al aparato fonador, que era lo fisiológico, va a producir estos sonidos. Pero al producir estos sonidos, nosotros los vamos a poder percibir, los vamos a poder escuchar. Es por ese componente físico, porque nosotros podemos percibirlos. Sí, son concretos, son físicos. Otro de los componentes nos dice que es psicológico. ¿Y por qué psicológico? Porque en el lenguaje están implicados varios procesos psíquicos e intelectuales. Además, refleja gran parte de la personalidad y nuestros estados de ánimo. Exacto. Es psicológico precisamente por eso, porque nosotros, gracias a este componente del lenguaje, podemos darnos cuenta cuando nuestro interlocutor está teniendo una charla con nosotros, nos podemos dar cuenta si él, de que él está contento, si es de que está triste, o si es de que está feliz. Porque gracias a esta característica psicológica, se transmite también a través del lenguaje, en esa tonalidad en que nosotros nos comunicamos, ver los estados de ánimos. Entonces, este componente fisiológico del lenguaje, nos permite todo esto ver. Otro de los componentes que es cultural. Es cultural el lenguaje como actividad libre del hombre y también como producto de esa actividad, constituye un fenómeno cultural. El lenguaje es una forma de cultura, quizá la más universal de todas y de todos modos. La primera que distingue inmediata y netamente al hombre de los demás seres de la naturaleza. Es que realmente este componente cultural, también nos permite a través del lenguaje transmitir las costumbres, las tradiciones de una comunidad, ¿cierto? A través del lenguaje también transmitimos todo esto. Entonces, todos estos componentes que acabamos de ver, que es fisiológico, neurológico, físico, psicológico y cultural, es lo que hacen que su característica sea compleja, ¿cierto? Compleja por cómo está compuesto. Las características que es heteróclito. ¿Por qué será heteróclito? Es heteróclito el lenguaje, es irregular y extraño, no se ajusta a ningún molde o a ningún paradigma. Es decir, cuando nosotros decimos de que no hay un molde o un paradigma, es que nadie nos dice, esta es la única forma en que ustedes se pueden comunicar. Porque como nosotros sabemos, nos podemos comunicar de distintas maneras o de distintas formas. Es por eso de que es heteróclito, porque no hay un modelo a seguir, o no decimos de que hay un único modelo para comunicarnos. Entonces, por eso es heteróclito. Luego tenemos la otra característica que es multiforme. ¿Por qué será multiforme? Porque adopta varias formas. Entonces, está relacionada con la otra característica de heteróclito. Como no hay un molde, un paradigma, un modelo a seguir, por lo tanto, hay diversas o múltiples formas de comunicarnos. Y es que por ello de que el lenguaje es multiforme, porque adopta múltiples formas. Y por último, tenemos que es consciente. ¿Por qué decimos de que una de las características del lenguaje es consciente? Es consciente porque es un comportamiento voluntario, a diferencia de los actos reflejos o instintivos, como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etcétera. Es decir, los otros actos reflejos que acabo de hablar, como es bostezar, estornudar, reír, no sale por naturaleza. Nosotros no los controlamos. Pero mientras de que el lenguaje sí es consciente, porque si tú quieres, te comunicas. Y si no, pues te reservas el derecho a no comunicarte, a no hablar. Entonces, por eso, una de sus otras características del lenguaje es que es consciente. Entonces, espero ustedes que estén cumpliendo con todas las normas establecidas por nuestro gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Es por eso de que les pongo un castage, quédate en casa. Espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima semana con nuestro próximo videotutorial. Nos vemos. Gracias.